Bueno, hola a todos. Hoy aprenderemos a hacer este lindo dulcero de unicornio que es muy, muy fácil. Quédate conmigo y aprende. En esta ocasión yo les quiero decir que yo bajé de internet este molde de caballito y lo recorté y lo pegué en un cartón, así como pueden ver. Ahí ya para que me quede mi molde definitivamente, para estar ocupándolo varias veces. Ahí yo le hice su cabellito igual y su cola de caballo igual de cartón. Primero lo hice todo completo, bien, bien. Ya le hice las líneas y lo recorté. Ahí también le hice su cabellito y le estoy poniendo el número uno, número dos para no confundirme y saber cómo van. Cómo va el patrón, ahí van, ahí ven. Bueno, pero yo igual también lo dibujé y lo recorté pieza por pieza. Para nuestra caja o nuestra base de nuestro unicornio vamos a necesitar este cartón que es muy fuerte. Yo lo pinté de color rosado, adentro no lo pinté. Y también la tapita de abajo, la base, la pinté de rosado por abajo nada más. Por dentro no, porque pues adentro va a ir decorado de papel. Entonces, aquí lo importante es ahorrar un poco, si lo van a hacer ustedes mismos, pues para ahorrar, ¿verdad? Pero ya sí es para vender, sí ya le tienen que decorar más bonito. Aquí estamos nada más para una idea. Y aquí lo que vamos a empezar primero es a formar la cajita de dulce. Y vamos a ponerle silicón. Y la parte que de abajo, que no está bien pintadita, la va a ir hacia abajo. Y la parte que está más, mejor pintada, hacia arriba. Y así sucesivamente hasta terminar de poner bien toda la cajita. Gracias. Gracias. Bueno, como pueden ver, aquí ya terminé de pegar nuestra cajita. Ahora le vamos a quitar esos sobrantes que hace que salga algunos pedacitos de papel que queden por ahí. O algunos pedacitos de silicón se los vamos a ir quitando. Bueno, ahora vamos a pasar hacia nuestro caballito, nuestro unicornio. Y vamos a necesitar foamy blanco. Este, yo les aconsejo, verdad, si no saben dibujar así como yo, pues que se vayan a internet y cada cosa que quieran hacer. Este, descarguen del internet los moldes y ya lo pongan en un cartoncito y ya lo guarden para utilizarlo en otra ocasión. Y, este, así como yo lo estoy haciendo, ahí ya lo dibujé. Yo, yo no encontré mi pincel, así que lo tuve que hacer con lápiz, pero pues, este, bueno, el chiste es que nos quede la forma del caballito. Y ya estoy empezando a recortar. Vamos a recortar bien, 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 para que nos quede bien bonito el corte. Y, este, así como yo lo estoy haciendo. Bueno, aquí yo ya terminé de cortar mi caballito. Miren qué bonito se ve. Está bien precioso. Sobre así se ve bonito. Ya decorado se ve mejor. Y vamos a necesitar foamy de varios colores. Esos son pedazos de foamy que a mí me sobran. Yo no los tiro. Créanme que yo los pedacitos que me quedan, yo los guardo. Porque a veces un pedacito pequeñito nos puede servir para muchas cosas. Entonces, ahí vamos a ocupar foamy color rosado, morado, amarillo y celeste. Si no me equivoco, celeste también. Y vamos a ir, este, ¿cómo les puedo decir? Vamos a ir poniendo la plantilla del cabellito en cada diferente color de foamy. Un cabellito de un color, otro cabellito, otro cabellito o pelaje del, de nuestro, de nuestro unicornio de diferente color. Por favor, conforme al número, ustedes lo pueden poner como quieran. Yo, este, puse primero el rosado, después puse el amarillo. Pero aquí, como ustedes quieran. Miren, aquí ya les muestro cómo lo puse. Ahí va uno. Ahí sí quiere mucha paciencia para ir haciendo los moldes de nuestro cabellito. Y ir haciéndolo en, pasándolo en cada foamy, ¿verdad? Pero pues, siempre he dicho yo que la, vale la pena el esfuerzo cuando nos queda tan bonito, tan bonito. Un trabajo. Y ahí vamos a ocupar silicones y lo vamos a ir pegando a nuestro cabellito, al cabellito de nuestro unicornio. Espero que les esté gustando mucho esta idea de cómo hacer un cabellito de unicornio. Miren qué fácil es, nada más descargarlo en internet, calcarlo y dibujarlo. O sea, súper fácil, nada más la cuestión aquí es irle, este, haciendo sus detallitos poco a poco. Pero pues, eso no es tan, tan laborioso. Bueno, para mí no lo es, ¿verdad? Porque a mí me encanta, ¿verdad? Pero para los que están empezando y quieren hacer irse, les dificulta, pues tal vez sí, ¿verdad? Pero siempre digo yo con mucha paciencia hay que hacer las cosas para que nos salga bonito. Miren qué padre quedó. Miren qué bonito quedó su pelaje. Bueno, ahora vamos a hacer lo de las colitas, lo de su colita de caballo. Bueno, aquí como pueden ver, ya también ya corté los cabellos, el pelaje de la cola, su cabellito de la cola. Miren qué bonito. Y lo vamos a ir pegando en la parte de atrás de nuestro unicornio. Y lo vamos a poner lo más pegadito que se pueda al otro. Lo más pegadito y lo vamos a poner silicón en medio de los dos cabellitos. Vamos a ponerle un poquito de silicón para que se unan esos dos cabellitos. Esas dos melenas se unan. Tantito. Ahí nada más necesita tantito este silicón. Hay que ponerle demasiado para que no se nos vaya a manchar. Y no se nos vaya a pegar a la mesa. O sea, como a mí se me pegó. Bueno. Miren qué bonito nos está quedando nuestro unicornio. Ahí nada más le puse tres colores, no le puse más. Si ustedes quieren ponerle más colorcito, le pueden poner más color. Ahí depende de ustedes. Y nada más dando una idea, ¿verdad? Cómo hacer nuestro unicornio muy, muy, muy fácil. Espero les esté gustando. Mientras están viendo mi videíto, ¿verdad? Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Manualidades Ochoa. También tengo mi otro canal que es Manualidades Chiquis. Chiquis Ochoa. Y me gustaría que se suscribieran a mis dos canales. Por favor, en este de Manualidades Ochoa, pues estoy empezando. Y me gustaría que apoyaran a mi canal, por favor. Pues, como pueden ver, a mí me encantan mucho las manualidades. Y me gusta compartirlo con ustedes. Ahí hice igual el cuernito del unicornio en color dorado, con mi abriantado. Miren qué bonito nos está quedando. Ahí se me ocurrió ponerle un muñito en la colita para que se mire más sexy nuestro unicornio. Bueno, suscríbanse a mi canal, por favor. Compartan. Les invito a que compartan, ¿verdad? Y que me dejen sus comentarios qué les parece esta idea, si les gustó, si les faltó algo, ¿verdad? Déjenme sus comentarios, alguna duda que tengan. Con mucho gusto yo les estaré contestando. Ahí ya le estamos haciendo sus ojitos a nuestro unicornio. Bien pestañuda para que se mire bien coqueta. Su boquita. Miren qué hermoso se ve. Créanme que a mí me encantó bastante. Aquí yo le estoy haciendo su patita en color oro igual. Fomi, abriantado, color dorado, oro. No sé cómo se le dice a este. Y aquí le estoy tomando la medida para que nos quede bien bonito. Y lo vamos a pegar igual con silicón. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que con un marcador voy a pintar toda, toda la orilla de nuestro. Unicornio para que se mire más resaltado, más bonito. Así despacito, suavecito, nada más la pura puntita le vamos a ir poniendo toda la orillita para que no se nos vaya a manchar mucho. Hay que medio acostar el pincelito para que no salga bonito. Aquí en la parte donde está el cuerno del unicornio le puse unas tipo florecitas, pero no me salió la florecita porque cuesta mucho hacer las florecitas bien pequeñas. Y no tengo de esos que son selladores para hacer mini florecitas. Así que le puse así como unas rueditas tipo así que parezcan florecitas, ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar papel crepe color plata y se lo vamos a poner alrededor de nuestra cajita para que luzca más y tenga más presentación. Ahí me faltó un pedazo más de papel, pero se lo podemos poner. Acuérdense que pues ahorita nada más es una idea de las que yo les estoy invitando, ¿verdad? Aquí compartiendo para que ustedes mismas en casita hagan su propio dulcero de unicornio. Anímense, no tengan miedo de hacer las cosas, si se puede. Y créanme que si ustedes hacen sus dulceros, si ustedes hacen mismo, ustedes mismos hacen todo para la fiesta de sus niños, les va a salir súper más barato, más económico y no me van a gastar tanto. Se lo digo por experiencia. Bueno, vamos a terminar de decorar nuestra cajita y aquí vamos a ocupar papel china, color blanco igual, color amarillo, color morado, color celeste y lo vamos a hacer en cuadritos así como ustedes pueden ver ahí en el videíto. Chéquenlo bien como es que yo lo hago y lo forro. Aquí ya terminé de cortar todos los papelitos color del china, del papel china. Ahora, aquí les quiero comentar que le puse un pedazo de cartón a nuestro unicornio para que no se moviera tanto porque con el pesor que le pusimos la decoración se doblaba para un lado, se doblaba para el otro. Entonces ahí con el cartoncito ya quedó más estable. Ya no se movió tanto. Y ahí vamos a poner bastante silicón para ponerlo en nuestro cartoncito. Ahí va. Y ahí ya quedó. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito está quedando nuestro dulcero. Si ustedes no lo quieren hacer de caja, pueden comprar la cajita de madera que ya las venden hechas ya la cajita. Pueden comprar la cajita y ya nada más ustedes de pintarla, de forrarla, de decorarla a su gusto, ¿verdad? Si no la quieren hacer de cartón, hay de muchas maneras. Se puede hacer de caja de leche, se puede hacer de botecitos de refresco. Se puede hacer de dulceros de tubo de PVC que son bien resistentes. Ahí les voy a enseñar un dulcero de cómo lo hice yo, de PVC. Claro que sí, voy a subir un videíto de esos. Y queda muy bien. Ahí el papel china lo doblé y lo dejé así como medio picudito. Se dobla esquineado de ambos lados, que queden cruzaditos los papeles. A ver, ahorita les voy a mostrar uno. Y bueno, se agarra el papel china y te agarra el doble. Y miren, nada más se dobló, se esquina de un lado hacia el otro y fa, fa, fa y vámonos. Se dobla nada más, no se dobla la mitad que quede punta con punta, no. Las puntas deben de que hay diferentes lados. Y bueno. Gracias. Esta es la situación en tu que se va a mostrar para la Gracias. 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 Y visiten mi canal.